¿Qué tal? Miren, les quiero comentar acerca de un hecho que está a punto de ocurrir en este municipio jodido de Michoacán, Cuitseo, sobre algo que se veía venir y qué coraje me da en este momento decir que tenía razón, que parece ser que mis dotes de pitonizo en este momento se están develando para darme la razón. Y me da mucho coraje porque durante la campaña para la elección de alcalde en el 2011, la gama de los candidatos que había en Cuitseo pues era, híjole, tanto o peor que la gama para la presidencia de la república que acabamos de vivir en este año. Así con esas se las digo. Y sin lugar a dudas, pues yo siempre creí que la peor opción era la persona que ganó. Siempre lo pensé. A mí no me hizo mucha gracia que haya ganado él, sin embargo pues de verdad los otros también estaban fatales. Pero cuando yo pude leer su plan de trabajo, sus propuestas, inmediatamente me di cuenta de la ambición rampante de este cabrón. Una persona que llevaba años tratando de ser alcalde, que había sido candidato en la elección anterior, en el periodo anterior y que no ganó y que a partir de ahí conformó una asociación civil con la finalidad de empezar a ganarse a la gente, obviamente a la más necesitada, a la más jodida del municipio. Haciéndoles, pues vaya, regalos, apoyos económicos, apoyos para medicina. Vaya, en pocas palabras, alguien que invierte tanto durante tantos años para acceder a un cargo público, a un puesto como la alcaldía de este municipio jodido. Pues no lo podía hacer por mera filantropía, sino porque vio en esto un negocio. Y una de las cosas que yo les decía a las personas y que estuve diciendo muchas veces, es que este señor iba a terminar por vender lo poco que había en Cuitseo. Por, híjole, es que de verdad es muy difícil explicar lo que siento. Resulta que el día de ayer, para entrar en detalle, el día de ayer me entero que en este municipio pobre de Michoacán, en este municipio jodido, donde no hay comercio, donde no hay empleos, donde la gente tiene que salir todos los días a trabajar, ya sea a Morelia o a Moroleón, porque aquí no hay trabajos, a este señor se le ocurrió la gran idea, le llegaron al precio muy fácilmente y vamos a tener un ahorrera próximamente. Y no solo eso, también investigando, el mismo día de ayer me entero que va a haber un OXO en Cuitseo. Estoy colocándoles aquí esta imagen que es de sus compromisos de campaña, donde dice muy claramente, mi compromiso es contigo, empleo, aplicaré el recurso público municipal en programas que conlleven a ello. Ofreceré todo el apoyo necesario a empresas o personas que deseen invertir en el municipio. Ahí está. Compraré toda la materia prima, insumos y materiales con proveedores del municipio. Toda la obra pública será dada a trabajadores del municipio. Bajaré programas federales y estatales aplicados en la creación de los mismos y trabajaré directamente con los comerciantes en un proyecto que permita elevar sus ventas. El punto número dos y el último punto de su proyecto, de sus compromisos con el pueblo para poder acceder a la alcaldía, siempre lo vi como dos extremos que no podían tocarse, que eran totalmente contrarios uno al otro. Y lo estamos viendo en este momento. Miren, en la actualidad, ni proyecto para elevar las ventas de los comerciantes, pero sí proyecto para que se instale una transnacional como Walmart, Bodega Urrera en este caso, en Quitseo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que estará pensando este señor? Aparte de que, vuelvo a insistir, le llegaron al precio, obviamente, ¿no? Así ya sabemos que se maneja así. Walmart, yo no sé si este señor, pero no, pero ¿qué va a saber? Este hombre, es tan terrible su situación. Es una persona que no tiene ni siquiera educación, que no terminó ni la primaria. Entonces, ¿qué va a estar enterado de lo que nosotros nos enteramos, de lo que se corrió tantas veces en las redes sociales, esa información de que Walmart entregaba sobornos para que se le dieran concesiones y licencias para establecer sus pinches monstruos en todos los lugares donde se le diera su puta gana? Entonces, sabemos que eso fue lo que pasó en Quitseo. Y yo no entiendo si este señor no se pondrá a pensar un poquito del daño que le va a causar a Quitseo tener una urrera. Desafortunadamente, la ignorancia lleva a casos como el que les platico. El día de ayer, cuando conversaba con una persona en relación a esto, de lo terrible que era, se levanta por ahí un muchachillo del colegio de bachilleros y dice ¡Ay, está bien que abran el urrera! Y le pregunto yo, un chavillo, ¿cuántos años puede tener? 13, 14 años. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que está bien? Dice, porque así vamos a poder comprar las cosas más baratas. Y volteo y le señalo a la calle principal y le digo, ¿y todos estos comerciantes? ¿No piensas en ellos? Porque todos esos comerciantes son los que van a resentir que llegue un monstruo como a Urrera a comerse el poco mercado que hay. Y a este señor no le llega la luz a la cabeza al alcalde que eligieron los panistas, el que les robó la candidatura y ahora está sentado ahí. No le llega la luz a la cabeza para ponerse a pensar el daño tan grave que le va a hacer al pueblo. Porque él podrá justificarse y seguramente así le lavaron el cerebro diciéndole, vamos a crear fuentes de empleo. Ya sabemos la clase de fuentes de empleo que crean estas transnacionales con sueldos de miseria. ¿Cuántas? ¿30? ¿40? ¿50? No van a poner un mega Urrera en un pueblo pinchurriento como este. Van a poner una mini bodega Urrera, supongo yo. No da para más el pueblo, no da para más el mercado. ¿Cuántos empleos se van a crear? Malpagados, ya quedamos. Y a cambio de eso, en contraste con eso, ¿cuántos comercios van a cerrar? ¿Cuántas personas van a quebrar? Aquí a la vuelta de donde yo vivo, hay una tienda muy chiquita, la tienda del pueblo, la que antes había en cualquier esquina de cualquier ciudad en este país, de cualquier pueblo, hay una tiendita de dos señoras de la tercera edad. Yo las veo todas las mañanas llegar, agarradas del brazo, apenas caminando con su bastón, una de ellas, para abrir su tiendita y las veo irse a las 9 de la noche a su casa. Esa tiendita es su fuente de ingresos. Esa tiendita les permite subsistir. A este pendejo le vale madre la gente del pueblo, y le vale madre la gente como ellos, como estas pobres señoras. Este idiota no se pone a pensar, este idiota no se pone a pensar que van a quebrar los negocios de quitseo. Adiós carnicerías, adiós tiendas de abarrotes, adiós verdulerías. Este señor piensa que estamos entrando a la modernidad y el desarrollo del país. Esto no es modernidad. Esto es acabar y darle un madrazo a las clases más jodidas del municipio. Es un ignorante, un verdadero ignorante. Me da mucha rabia, de verdad, y mucha risa para aquellos que le creyeron lo que está a punto de ocurrir. Me junté con algunas personas la noche de ayer, y estábamos platicando en relación a esto, y aún hay quien cree que esto no le va a pegar. Y les digo yo, le decía yo a esta persona, a estas personas, es que esto nos pega a todos, a todos, no nada más a las personas que tienen su tiendita. Este pueblo es tan pequeño que aquí todos nos conocemos o todos somos familiares de todos. Una tiendita, una carnicería, una verdulería, es la fuente de ingresos de toda una familia, que a la vez tiene al primo, a la hermana, al tío, lo que sea. Es un núcleo muy cerrado, las ramificaciones familiares son aquí muy cerradas, entonces indudablemente nos va a pegar a todos. Es de verdad muy triste darse cuenta que los puestos más importantes a nivel municipal, estatal, federal, están sentados los más pendejos. Es indignante, en serio es indignante. Les proponía yo ayer a estas personas, vamos a empezar a ejercerle presión, no podemos permitir que instalen el aurrera aquí, no debemos hacerlo. Vamos a empezar a colocar letreros afuera de nuestras casas que digan, no a Aurrera, no queremos a Aurrera. Ese señor, no porque sea el presidente municipal, es el dueño de los destinos del municipio, ni es siquiera la voz de todo el municipio, es nuestro empleado, y tiene que recular en esta decisión estúpida. Mira nada más, un municipio tan jodido que muy apenas sobrevive. Si en este momento es la una de la tarde, yo salgo a alguna de las tienditas a preguntar cuánto han vendido, de verdad que ha de ser de tristeza la venta del día de hoy para cualquiera de estos comerciantes. Ustedes imagínense lo que puede pasar en el momento en el que llegue este monstruo y se instale en el municipio. Adiós, adiós comercio. Les vale madre a estos tipos. En serio, les vale madre. Esta es una llamada de atención a las personas de Cuitseo para que se comprometan con su pueblo. Carajo, le decía yo ayer a estas personas, yo ni siquiera soy de aquí. Y me da mucho coraje ver lo que hacen. Y me da mucho coraje ver cómo este pueblo agachón puede permitir que instalen una Aurrera. Es el momento, en serio, es el momento y es el llamado para la gente de Cuitseo para que se ponga las pilas, para que se una, para que se haga lo que se tenga que hacer con tal de impedir, impedir que instalen el Aurrera y el Oxxo en Cuitseo. Miren ustedes, volteen a las esquinas del lugar donde viven. Ya no existen las tienditas. Se acabaron, se las comieron Oxxo, 7-Eleven, todas estas cadenas que no son otra cosa más que puta, puro pinche lavado de dinero. ¿Eso es lo que queremos aquí? ¿De verdad eso quieren? Caray, me da mucha rabia lo que está pasando. No hay que permitirlo, en serio, no hay que permitirlo. Pónganse las pilas, las personas de Cuitseo que escuchen este video y ustedes, si me hacen el favor de distribuirlo, hay que dar a conocer las arbitrariedades que cometen estos idiotas en contra de la gente. En este pueblo tan jodido, llegar a instalar una transnacional como esta es condenarla de verdad, es condenar el futuro de mucha gente. Y este estúpido no lo piensa. Ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.